hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues el día de hoy nos encontramos en el tianguis de ocotlán de morelos un tianguis bastante conocido y bueno pues que se lleva a cabo los días viernes allá para las personitas que aún no conocen o que no conocían y que han llegado a este vídeo les presentamos el tianguis de ocotlán de morelos el cual o en el cual venden miles y miles de productos los cuales puedes ver en pantalla en estos momentos te presentamos algunos por ejemplo puedes empezar comprando también lo que son verduras lo que son frutas miren de este lado tienen algunos gorros tienen productos de uso personal productos de uso de limpieza de este lado también tienen ricas y sabrosas frutas en rebanadas y bueno pues de este lado tienen el tomate y así es amigos tienen mucho muchos productos que se comercializan los días viernes en este tianguis llamado ocotlán de morelos y bueno pues más que nada a aquellas personitas que no conocían díganos desde donde nos saludan allá para los que van llegando este vídeo bienvenidos en este momento estamos presentándoles el tianguis de ocotlán de morelos miren de este lado tienen ya lo que son luces de bengala para la temporada de decembrina y bueno pues de este lado tienen productos también como lo son ropa ropa típica de este lado tienen este más productos como lo son papa aguacate tomate y mucho más miren de este lado tienen dulces regionales panes panecillos algunos panques y ya de este lado tienen mangos así es como les decía tienen miles y miles de productos que ofrecer los días viernes aquí en ocotlán de morelos miren de este lado tienen aquí la carne a la venta la carne de taza ajo y bueno pues también hay cocos por cierto se están elevando mucho su precio miren de ese lado están cociendo la carne ahí la carnita salan para quien quiera asar su carne es totalmente gratis solamente pagas tu producto y bueno pues la carne te la asan totalmente gratis amigos así es como se maneja en este tianguis como se manejan los días viernes en ocotlán de morelos oaxaca ahí se vienen a dar una vuelta algún viernes para que conozcan para que vean y bueno pues para que disfruten de esta bella compra que vayan a realizar ya que pues hay miles de productos o solamente si quieres venir a conocer puedes venir los días viernes desde muy temprano para que puedas checar los productos que están a la venta los productos que puedes adquirir amigos así que bienvenidos a este vídeo aquí más adelante los vamos a estar dejando todo lo que se encuentra en los días viernes así que para que lo puedan checar puedan dejar sus comentarios y bueno pues decirnos algún comentario que ustedes gusten allá para los amigos que se encuentran en la unión americana allá para los amigos que radican y bueno pues que vienen ya en esta temporada empiezan a llegar empiezan a visitar su tierra querida su tierra natal en méxico amigos allá para los oaxaqueños un saludo para todos que le echan ganas a todo amigos así que bienvenidos a este vídeo en esta ocasión también nos vinimos hasta acá miren en donde ya es rumbo a santiago apóstol ahí como pueden ver ese taxi que se ve allá a lo lejos es de la comunidad de santiago apóstol o bueno pues al menos hacia allá nos lleva aquí tienen las romanitas y bueno pues de este lado están las naranjas ahí para que compres por ciento por veinticinco por cien los que quieras los que gustes y bueno pues de este lado para que disfrutes de una exquisita agua una nieve una rica nieve aquí tienen los panecitos miren estos son los dulces regionales de santiago apóstol o bueno pues al menos son elaborados allá en esta región de santiago apóstol de este lado tienen ricos taquitos de este lado tienen repollo cilantro y bueno pues hasta de este lado tienen los chiles miren chile en de agua ahí está también este este cómo se llama ese producto no me acuerdo cómo se llama pero bueno pues lo ocupan para el mole o al menos mi abuelita lo ocupaba para el mole de este lado tienen tomate miren tomate de primera de segunda de tercera quinta sexta y hasta el que ya está para regalar amigos aquí de este lado tienen riquísima carne de tazajo para que vengas a comprarla vengas a disfrutar y bueno pues para que vengas a asarla amigos miren de este lado tienen las flores las penumbres los penumbres esos son muy vendibles aquí en la región y bueno pues ahí están más chiles de agua para que puedas disfrutar para que puedas venir a comprar y bueno pues ahí están las romanitas están los apios los aguacates y muchos productos aquí están la señora con el cilantro aquí está también de este lado con las calabacitas aquí de este lado tenemos muchos productos que podemos encontrar los días viernes en un tianguis amigos así es lo bueno pues al menos así es este tianguis y bueno pues también el tianguis de juta de crespo es más o menos así de extenso pero bueno pues aquí podemos decir que está un poco más grande a diferencia de juta de crespo ya que ya se lleva a cabo los días jueves y aquí en ocotlán de morelos los días viernes amigos así que déjenos sus comentarios y bueno pues sus opiniones aquí debajo de este vídeo y veamos que nos comentan saludos bienvenidos conozcamos juntos el tianguis de ocotlán de morelos en este momento les voy a dejar más vídeos aquí adelante también vamos a conocer vamos a ver que también están vendiendo tejate están vendiendo lo que son los pollos aquí están los ricos pollos asados se junta mucho la gente y hacen una filonona en este lugar no sé por qué pero bueno están sabrosos saludos bienvenidos y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.